¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quiénes están listos para adorarles? ¡Gloria a Dios! Te adoramos, Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 Todo, poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, sensible, y un paisaje como tú. Todo, poderoso, eres fuerte, sensible, y un paisaje como tú. Todo, poderoso, eres fuerte, sensible, y un paisaje como tú. Todo, poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, sensible, y un paisaje como tú. ¡Aleluya! 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 Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver, abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, abre las fuentes del cielo. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Abre las fuentes del cielo, hazlo ver, hazlo ver. Gloria a Dios, aleluya, te alabamos, Padre Santo precioso. Precioso, oh, Señor amado precioso, abre las fuentes del cielo, Padre Santo precioso. Derrama de tu espíritu, Padre, porque tu presencia, Padre eterno precioso, la necesitamos día a día, Padre amado precioso. Oh, grande es tu nombre, Padre. Derrama de tu espíritu, Padre, porque cuando tú derramas de tu espíritu, oh, los ojos se levantan, Padre eterno, los esmeros se sanan, Padre, y la gloria es todo poderoso. Oh, gracias, Señor, qué lindo es alabarte, Padre, qué lindo es adorarte, Padre. Oh, bendíte grandemente estos jóvenes, Padre amado, bendícelos, dale sabiduría, Padre, dale esta voz, Padre amado, porque ellos quieren adorarte así, Padre eterno precioso. Es lo único que quieren es adorarte, Padre eterno precioso, protramamos tu santo nombre en esta hora, Padre, oh, derrama de tu presencia. Te alabamos, te cantamos, Padre amado precioso, gracias, gracias, Señor amado precioso, porque tú siempre estás pendiente de nuestras vidas, Padre amado precioso. Gracias por este momento, por este privilegio, Padre amado precioso, de adorarte, de exaltarte, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, te damos, gracias, Padre eterno precioso, aleluya, santo es tu nombre, Padre amado precioso, aleluya, gracias, Señor.